Allí en Puerto Rico, como les dije, este ritmito lo tocamos todo el año, en las islas, Santo Domingo, Cuba, aquí en Veracruz, por allá por Guadalajara, Calcún, pero también lo conocen aquí en Tuxla. Y mucha gente me pregunta, Chayana, es que yo no soy de Belgar, y yo le digo, yo tampoco, pero después decidimos que aprendemos los dos juntos y nos vamos a caminar, y yo le digo, vamos a caminar rapidito. Y aprendimos a bailar, y esta canción se la dedico, si la saben, están invitados a cantar, le dice así. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, 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 ¡Suscríbete al canal!